hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es jorge lázaro y en esta ocasión vamos a hacer una review de un producto que a lo mejor no es muy conocido por los fotógrafos pero que sin duda nos va a servir de mucha ayuda se trata de una estación de energía muy pequeñita pesa muy poquito muy transportable y que nos va a servir para poder conectar aquí todos nuestros equipos y despreocuparnos por completo del estado de las baterías mediante una estación de energía como ésta podremos realizar sesiones muy largas por ejemplo toda una noche haciendo fotos con el tracker con todos los widgets conectados a este equipo y no preocuparnos más por el estado de baterías vamos a verlo pues bien como he dicho en la presentación vamos a ver cómo funciona este aparato es una estación de energía de la marca al powers que me han enviado para que lo pruebe se trata de una estación de energía que proporciona tanto corriente alterna como corriente continua y en el que podemos enchufar todos nuestros dispositivos que sea la cámara cargadores baterías de dron sistemas de iluminación como el foco que me está iluminando cualquier cosa podremos conectarla y esto nos proporcionará energía suficiente para aguantar cualquier tipo de sesión es un funcionamiento es realmente sencillo simplemente nosotros la cargaremos en casa mediante unos cables que vienen en la caja que luego os mostraré y como si fuera una power bank de estas normalitas la cargamos se cargan las baterías y ya no las podemos llevar para trabajar con ella tal cual así de forma independiente simplemente el equipo que queramos conectar para alimentarlo lo enchufamos tanto a los puertos usb como al puerto de corriente alterna que es un enchufe como los que tenemos en casa y al ponerlo en marcha el equipo empezará a suministrar energía a todos los equipos que tengamos conectados si echamos un vistazo más en profundidad vemos que lo primero que llama la atención es esta entrada o salida realmente de 220 voltios de corriente alterna un enchufe tal y como los que tenemos en casa aquí nosotros podemos conectar por ejemplo un ordenador portátil podemos conectar los cargadores para cargar las baterías de la cámara podemos conectar por ejemplo un foco como el que me está iluminando ahora y poderlo tener en plena calle este puerto nos permite conectar equipos un poquito más grandes de lo habitual que necesitan una corriente alterna de 200 voltios y que con cualquier power bank no seríamos capaces de poder suministrar hay que tener en cuenta que este puerto sólo admite equipos que no superen una potencia de 200 vatios con lo que siempre vamos a tener que vigilar el equipo que conectamos a este puerto porque si conectamos un equipo con una potencia superior pues podríamos dañar el estado de las baterías y echar todo a perder por otro lado vemos que en este lado tenemos dos puertos usb de los normales de los que suministran cinco voltios y aquí podemos conectar pues todo ese tipo de dispositivos que tenemos a mano muy habitualmente ya sea pues nuestro teléfono móvil la tablet las baterías podemos cargar aquí pues por ejemplo las baterías de un dron podemos cargar pues infinidad de cosas en mi caso pues yo lo utilizo pues para eso para cargar las baterías para enchufar la cámara ahora por ejemplo cuando me estoy grabando en vídeo pues es muy recomendable tener la cámara enchufada para no quedarte sin batería pues ese tipo de cosas por otro lado también tenemos aquí en este lateral un puerto usb-c que también permite pues la carga rápida en los equipos que sean compatibles en total son tres puertos usb que nos permiten conectar pues muchos equipos a la vez también dispone de esta conexión inalámbrica que permite la carga inalámbrica en los dispositivos disponibles muchos teléfonos móviles simplemente cuando colocarlos aquí encima pues comenzarán a cargar sus baterías podríamos incluso tener un aparato en cada puerto otro aquí y otro aquí hasta cinco aparatos conectados de forma simultánea y todas alimentadas desde nuestra power bank para cargar la power bank necesitaremos una corriente alterna un enchufe de los que tenemos en casa y mediante un adaptador que se incluye también en el kit pues podremos cargar la batería para poder almacenar toda la energía necesaria en nuestras sesiones también ofrecen la posibilidad ya que el puerto usb-c no solamente es para alimentar equipos sino que también hace de entrada para poder cargar las baterías nosotros podríamos usar por nuestro cargador del móvil habitual enchufarlo aquí y también podríamos cargar las baterías mediante ese enchufe también ofrecen la posibilidad incluso de poder conectar las dos entradas a la vez con lo que se acelera el proceso de carga y podríamos llegar a tener la carga completa aproximadamente en una hora y media por otro lado nos incluye en este kit pero también ofrece la posibilidad de conectar placas solares en la web de al power se ofrecen muchas soluciones de este tipo echarle un vistazo si estáis interesados porque realmente sería la solución perfecta cuando salimos a exteriores poder conectar aquí una placa solar e independizarnos completamente de todo el mundo simplemente con esto tendríamos energía continua y alterna para poder trabajar durante varios días sin ningún problema pues como podéis observar la estación de energía es muy ligera tan sólo pesa un kilo con 37 gramos es pequeña yo creo que incluso podríamos llegar a meter en la mochila si organizamos bien el espacio y es el widget ideal para nuestras salidas fotográficas yo en mi caso pues por ejemplo en mis salidas nocturnas si quiero dejar la cámara haciendo fotos para un star trails quiero dejar la cámara por ejemplo a cinco horas haciendo fotos el problema que tengo con las cámaras fuji es que las baterías aguantan realmente poco pues yo conecto mi cámara a un puerto usb de este equipo se alimenta toda la noche de esta de esta power bank y me tengo que despreocupar por completo de tener que parar las fotografías para poder cambiar la batería esto me soluciona ese ese problema de forma inmediata en otro caso por ejemplo que lo voy a utilizar pues es por ejemplo con el tracker si quiero estar traqueando el cielo durante varias horas pues puedo conectar aquí tanto la cámara como el tracker como el calentador del objetivo para que no se empañe incluso pues podría conectar la tablet para poder ir planificando las tomas todo esto conectado a este equipo me aguantaría toda la noche sin ningún tipo de problema y yo podría estar disfrutando de el cielo estrellado esas son algunas cosas con las que me va a poder ayudar esta power bank si a ti se te ocurre alguna otra idea pues me la puedes dejar en los comentarios y así ayudamos a toda la comunidad fijaros que también el sistema para ponerlo en marcha es muy sencillo simplemente tiene un botón aquí se parpadea la luz verde que está suministrando energía por los puertos usb energía de corriente continua si nosotros queremos dar salida a la corriente alterna aquí tenemos otros dos botones uno de estos botones es el de corriente alterna simplemente lo tenemos que dejar presionado durante varios segundos hasta que la luz se ponga en color rojo ahí lo tendríamos y ahora estaríamos administrando potencia por este puerto en cualquier caso siempre que nosotros tengamos esto en marcha tanto si estamos suministrando energía como la estamos adquiriendo para cargar las baterías siempre vamos a tener aquí toda la información de consumo en vatios nos va a decir el consumo que estamos sacando por cada puerto o está entrando en las baterías las baterías son de litio ion con una capacidad de 154 vatios hora y ofrece una potencia máxima este aparato de 200 vatios es importante conocer este dato porque ellos como os he dicho antes si conectamos algo de una potencia mayor a 200 vatios podríamos dañar las baterías y echar a perder el equipo pues bien este es el equipo que me han mandado la gente de Alpower si estáis interesados os voy a dejar el naces a la tienda de amazon me han dicho que me van a suministrar algún cupón de descuento así que estar atentos tanto en la descripción del vídeo como en el artículo del blog donde voy a poner toda esta información y si estáis interesados pues ya sabéis utilizar ese código y obtendréis un mejor precio decirme en los comentarios que os parece este tipo de equipos si disponéis de alguno si estáis interesados en comprarlo que os parece si os parece muy útil si no lo veis de utilidad y todo eso nada más me despido hasta el próximo vídeo un saludo